¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Sí, sí! Bien, viejo, bien, bien, así, dale. Tranquilo, tranquilo. ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡¡Cuidado! ¡Listo! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! ¡Here es donde le associate W aunque vean ¡Beno empezamos! ¡No, ilegal tenemos! ¡Pues va! ¡Aguz! Mátima, en realidad, no sé qué es esto. ¡Mátima! 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 ¡Te va, Santiago! ¡No, no, no! ¡Mátima! ¡No está, no! ¡No está, no está! ¡Mátima! Nuestra, Julio. ¡Ay, mira vos, bien viejo! ¡Ay, mira vos, bien viejo! Parado, todo, parado. ¡No vas a arruinar! ¡Fuego en serio! ¡Fuego en serio! Salmon Los Ángeles ¡Bien viejo! ¡Giaré, ¡Uro, órale! ¡Luca, pala! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, dale, ahí está! ¡Parado! No, Nacho juega. ¡Vamos con palma! ¡Solo, solo! ¡Sol, toma! ¡Ojo Mati! ¡Que se le muestre! ¡Ojo Mati! ¡Mira atrás! ¡Mira! ¡Mira Mati! ¡Mira Mati! ¡Mira Mati! ¡De frente! ¡Mira Mati! ¡Mira Mati! ¡Dale! ¡Dale! ¡Apura! ¡Mira Mati! ¡Dale Lea! ¡Dale Lea! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Que igual! ¡Dale! ¡Ven tocando! ¡Parece! ¡Eso! ¡Ven tocando! ¡Chalo! 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 ¡Mira Hermano! ¡Eh! ¡Venris! ¡Van! ¡Chalo! ¡Ben! ¡Venris! ¡Won! ¡Mira! ¡Venris! ¡Qua examples! ¡Parece! Mati, Mati, Mati Mati, Mati Mati, Mati 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 Saludos, saludos. ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llegamos! ¡Seguí! 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 ¡Si es el balón! ¡Dale, dale! ¡Tirate! ¡Toy, toy! ¡Bien, Marias! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Solo! 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 ¡Dale! ¡Seguro, espalte! ¡Ada! ¡Seguro! Vení, 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 vení. ¡Vení! La puta madre de Leandro. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahí no, ahí no! ¡Solo, solo! ¡Sigo! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, tínteme de vuelta! ¡El mecheciti, vuelves! ¡Un poco más atrás! ¡Vean, el mecheciti! ¡De mala leche! ¡Masadé! ¡Masadé! ¡Bien! ¡Bien, mecheciti! ¡Bien, mecheciti! ¡Bien, mecheciti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, mecheciti! ¡Solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo! 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 ¡Mateo! ¡Dale, Tuchel! ¡Dale! ¡Chancha! ¡Chancha! ¡Dale! 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 ¡Que te echen, amigo! ¡Que te echen! ¡La tarjeta fue! ¡La tarjeta! ¡Pero patada! ¡La tarjeta allá por mala leche también! ¡No es una patada! ¡No, no! ¡Es la misma! ¡Es lo mismo! ¡No es una patada! ¡Gracias! ¡Vení! ¡Vamos nada, loco! ¡Dale! ¡Mira la pelota! ¡La pelota por lo menos! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Ven! 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 ¡Vamos! Todos los más cerca, niños ¡En medio! ¡En medio! ¡Ven! ¡Gol! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Fanti! ¡Fanti, dale! ¡Fanti, dale! ¡Fanti! 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 ¡Fanti, dale, dale! ¡Fantaban un poquito ahí! ¡Fantaban ¡Cuidado atrás, ¡cuidado atrás! ¡Lil de van, el reciclado! ¡Bien! 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 ¡Vamos Julio! ¡El gol! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ven! ¡Nos pasen de largo! ¡Bien! ¡ Nhcene! ¡Vamos abajo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Al medio! Solo sort Más rápido, Amalia, más rápido. 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 Bien. Bien. Vila, salva. Sí, sí, abusa. Dale. ¿Está Pablo? Bien. Bien. ¡Laucha! Bien, bien, Santi, bien. ¡Eh, loco! ¡Para un poco! ¡Bien, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Habrá, Leandro! ¡Bien, venú! ¡Bien! ¡Medio! ¡Ey, te amo! ¡Bien! 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 Solo. Solo. Otro lado. Vamos acá. Viva Nacho! Bien! Bien Leal! Bien Leal! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás, Santi! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el segundo! Ahora el segundo... Más de cuatro, más de cuatro. ¡Alaria! ¡Bien, Marial! ¡Voy a sacar! ¡Voy a sacar! ¡Bien! ¡Ay, mi amor! ¡Bien, igual, dale! ¡Volvemos, a coro! ¡Bien, igual, dos! ¡Bien, igual, dale! ¡Bien, igual, dale, dale, dale! ¡Bien, igual, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Bien, guay! ¡Los! Que saque a los defensores y... ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien respeto! ¡Bien! Bajo 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 Jajajaja ¡Bajo! 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 ¡Vamo! ¡Vamos! No pasé, no pasé ¡Flota! 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 ¡Fl ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora volvemos! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! 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 Eso es el buen hombre, jueces ¡eh! ¡Vamos! 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 ¡Uni! ¡Uni! ¡Dale, dale! ¡Uni! ¡No está bien! ¡Luca! ¡Sí, le vamos, Enrique! Tranquilo, Leal. Tranquilo. Tranquilo, Leal. ¡Bien! ¡La madre! ¡La madre! ¡Bien parado! ¡Bien parado! ¡Cuidado, bolo! ¡Están funcionando! ¡Tú, tío! ¡Bolo, tío! ¡Bolo! ¡Vamos a la... ¡Tommy! ¡De 5! ¡Vos de 5! ¡Bolo, tío! ¡Seguro! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, la vuelta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo, listo, listo! ¡Bien! 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 ¡Luca, despertate! ¡Luca! ¡Luca! ¡Luca, para otro! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Bien, dale, dale! ¡Bien! ¡Ojo al segundo! ¡Potra, garro! ¡Bien, garro! ¡Bien! ¡No, no, Sergio, no! ¡Este! ¡No, Sergio! ¡No, Sergio! ¡Au! ¡Aule, Luka! ¡Para, para! ¡Aule! ¡Drama! ¡Drama! ¡Ey! ¡La segunda, juez! Fue! 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 Que no se de vuelta! Que no se de vuelta! Bien Sergi! Parado! 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 La tenemos que tener nosotros! La tenemos que tener nosotros! Ahora segundo! La uncha en 4! Bien! Bien! Para hacer! Fue! 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 Tío, tío, tío 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 Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío ¡Viva la pilota! ¡Viva la pilota! ¡Viva la pilota! ¡Viva la pilota! ¡Por favor, chicos, eh! ¡Gira, Ger, gira! ¡Gira para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para no! ¡Solo, solo! ¡Gira! ¡Solo, solo! ¡Cippe! Gracias por ver el video.